¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días! Gracias por acompañarnos. Iniciamos el noticiero de la comunidad con una toma en vivo desde el Parque Chindía, en el centro de la ciudad. Les contamos que Quito tiene un cielo despejado con una temperatura actual de 11 grados y se espera una máxima de 19 grados. Se recomienda por favor evitar la exposición innecesaria al sol entre las 10 de la mañana y las 15 horas, así como el uso de bloqueador solar, debido a que hoy los niveles de radiación ultravioleta serán extremadamente altos en la capital. A tomar en cuenta, amigos, estas recomendaciones. Este parque ocupa la cima y las laderas de la Loma del Chindía. Está rodeado de barrios tradicionales como El Dorado, La Tola y San Blas. Además, es un mirador único que ofrece una vista de 360 grados de Quito y su entorno. Con estas imágenes les damos la bienvenida a su segunda emisión del noticiero de la comunidad de 24 horas. Gracias por acompañarnos. Empezamos revisando algunos titulares. Aspirantes a policías ganan la demanda legal emprendida contra la institución policial por discriminación. Los cientos de jóvenes perjudicados aseguran que fueron rechazados por su estatura. Así es. Y en los titulares también les contamos. El pastor evangélico detenido por la desaparición de la joven Juliana Campo Verde en Quito aceptó haber creado un perfil falso en Facebook para comunicarse con la víctima. Bueno, y también el tema que hemos estado conversando durante toda la mañana sobre el vandalismo que se registró a los flamantes vagones del metro de Quito que llegaron apenas el día jueves a la capital. Bueno, en ese lugar está nuestro compañero Jorge Loaiza en vivo y junto a él vamos a hacer un contacto para que nos cuente cómo avanzan las investigaciones y cómo está la situación por allá. Jorge, ¿cómo estás? Ahí atrás vemos el vagón del metro que utilizaron para grafitear. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? Helen, amigos televidentes. Un saludo a todo el país. Efectivamente, el alcalde nos ha comentado que ya avanzan las investigaciones. Hay algunos detalles importantes. Yo quiero mostrarle a todo el país en este momento cómo dejaron estos vándalos el primer tren del metro de Quito que llegó, como ustedes lo decían, hace muy poquitos días y lamentablemente lo dejaron así, de esta forma. Es un acto que indigna a todos los quiteños y a todos los ecuatorianos porque este tipo de actos no se pueden aceptar. Nosotros vamos a hablar con el alcalde en pocos minutos para conocer algunos detalles precisamente sobre las investigaciones. Vamos a empezar con el detalle de la información y lamentablemente es una mala noticia. Una banda de grafiteros, como le comentábamos, maniataron la madrugada del domingo a cinco guardias encargados de cuidar la estación del metro de Quito. Los antisociales pintaron con grafitis los flamantes vagones que llegaron el jueves a la capital. Lo volvieron a hacer y esta vez se atrevieron a más. Llegaron hasta la estación del metro de Quito, donde se encuentran los nuevos vagones que llegaron el pasado jueves a la capital. Maniataron a los cinco guardias que protegen el lugar y empezaron a grafitear. Existió una detonación de un arma de fuego, de fogueo, por parte de las guardias de seguridad, por lo que la gente que intentaba hacer daños a la propiedad privada se retiró del lugar. Por este agujero improvisado de aproximadamente 40 centímetros, ingresaron los delincuentes. Sometieron al personal de seguridad que se encontraba en el lugar, los amordazaron, los amenazaron con armas de fuego, cuchillos. Los agresores solo lograron llenar de manchones o mal llamados grafitis a uno de los vagones del metro. Con los responsables del Ministerio del Interior para activar el sistema de recompensas, de tal manera que la ciudadanía también pueda colaborar, aportando información relevante que nos permita encontrar a los responsables de estos hechos y aplicar sobre ellos todo el rigor de la ley. La banda integrada por alrededor de 20 individuos sería la causante de otros daños realizados a sitios turísticos de la capital y quienes suben orgullosos a las redes sociales sus cometimientos. Este tipo de actos vandálicos se vienen realizando desde hace un mes atrás y hasta el momento las autoridades no han podido identificar a estos encapuchados. Tenemos avances importantes en la recolección de evidencias y que en los próximos días vamos a judicializarlos dentro de la investigación previa que ya está en proceso. Sus víctimas han sido el Quito Turbús, los alimentadores del Metrobús, vallas publicitarias, lugares tradicionales de la capital. Pero nadie logra entender cómo en tan poco tiempo y sin ser descubiertos por las autoridades estos delincuentes logran hacer grafitis bien elaborados. En realidad mi objetivo es viajar, poder quemar trenes de otros países. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y nos unimos a esa tremenda indignación que sienten todos los quiteños porque este acto de vandalismo no es solo un ataque contra el municipio o contra el alcalde o contra el bien público, es contra todos los quiteños que nos sentimos indignados por esa cobardía de lo que se acaba de hacer. Está justamente en vivo nuestro compañero Jorge Loaiza desde la estación del metro con el gerente del metro de Quito para contarnos cómo avanzan las investigaciones para identificar a estos delincuentes. ¿Cómo estás, Jorge? Indignado, Gisela, porque como les consta a ustedes nosotros estuvimos en la cobertura el pasado jueves y vimos cómo cuando llegó esta unidad, el primer tren del metro de Quito y lo destacábamos, que llegaron prácticamente listos, pintados con inclusive imágenes de la ciudad. Y ahora duele ver cómo dejaron estos vándalos a este tren, a este vagón del metro de Quito. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido al noticiero de la comunidad. Muy buenos días. Sí, es un hecho totalmente, absolutamente repudiable. Nos indigna a todos porque, más allá de que sea un daño a uno de los vagones del metro de Quito, sobre todo es un daño a la ciudad. Todos los ciudadanos nos sentimos realmente ofendidos, agredidos, y esto es un aspecto que tiene que ser esto sancionado. Decía el alcalde hace pocos minutos, que estuvo también en directo con los desayunos, que fueron alrededor de 20 personas y no era un vandalismo común. Correcto, así es. Cerca de 20 personas entraron en la madrugada del día domingo, sometieron a los guardias de seguridad que estaban en el recinto y procedieron a hacer este acto vandálico, que lo vamos a reparar, por supuesto. Estamos ya hablando con los técnicos de la empresa fabricante, CAF, y procederemos también con los seguros. Y el día de hoy, esta mañana, tenemos una reunión técnica, para evaluar y hacer las correcciones que se necesiten. Dentro de toda esta tragedia, porque es una tragedia para el patrimonio, para los bienes de la ciudad, para este proyecto, sabemos que al menos el seguro va a cubrir estos daños para realizar la limpieza. ¿Qué tan fácil es, Mauricio, limpiar esto? ¿Quedarán igual como los trajeron? Sí, bueno, sí van a quedar igual, definitivamente. Es un trabajo que hay que hacerlo ardo. Vamos a hacer una evaluación técnica. Este rato no me atrevería a hacer un pronóstico de cuánto tiempo nos va a llevar, ni el costo que llevará. Pero tengamos la absoluta seguridad y la ciudadanía puede tener la absoluta seguridad que van a quedar como nuevos. Mauricio, vamos a dar paso a estudios. Tienen una consulta desde allá. Gisela, adelante, te escuchamos. Sí, Jorge, al ingeniero Anderson, gerente del Metro. ¿Dónde podemos los quiteños denunciar este tipo de actos? Porque estamos seguros que alguien vio algo, que seguramente un vecino está al tanto de lo que sucedió y puede identificar a uno de estos delincuentes. Si queremos llamar como ciudadanos a decir quién fue el que hizo este acto vandálico, ¿a dónde podemos comunicarnos? Mauricio, nos comentan desde estudios, Gisela, ¿dónde puede la ciudadanía denunciar? Si alguien vio algo, si alguien conoce de quiénes están detrás de este acto vandálico, ¿a dónde pueden dirigirse, a dónde pueden hacer la denuncia? La denuncia lo pueden hacer, como ven, con las autoridades competentes, que es la Policía Nacional y también la Fiscalía. Entonces pueden dirigir ahí cualquiera de estas denuncias y esperamos que sí lo hagan porque necesitamos realmente el aporte, el apoyo de toda la ciudadanía porque esto es un hecho repudiable que no puede salir impune. Sabemos que en pocos minutos también se dará a conocer cuáles son los montos ya para la recompensa coordinada con el Ministerio del Interior para que la gente, como estamos diciendo, que conozca o que tenga información pueda denunciarlo y se acoja a ese plan de recompensas. Así es, tengo entendido que va a haber una rueda de prensa en la cual estará el alcalde y se anunciará este tipo de medidas que sirvan sobre todo para fomentar y promover de una forma positiva, estimular que haya denuncias y podamos localizar a los culpables. Importantísimo que sí hay algunas cámaras de seguridad en el sector que me parece que han registrado cuando entraron estos sujetos aquí a la estación de cocheras y talleres. Sí, hay unas cámaras que están en el perímetro, la policía y la fiscalización la están investigando, esperemos los resultados. Mauricio Anderson, gerente del Empresa Metro, muchísimas gracias. Yo quiero mostrarles, compañeras en estudios y a todo el país, un poco esta infraestructura. Es bastante grande, si nos acompaña por favor Freddy para este lado, como ustedes pueden ver, este es el lugar donde se ubicarán los otros 17 trenes que llegarán a esta estación. Esta es la estación de talleres y cocheras donde permanecerán guardados todos los trenes. Ahí podemos ver también en su magnitud, Freddy, si podemos hacer la toma para que la gente pueda ver que están ya montados todos los seis vagones que llegaron el pasado jueves. Para este lado derecho, ahí está, lo podemos ver, incluso está cubierto por algunas lonas. Esta es en el sur de Quito, la estación de talleres y cocheras que a alguna parte también está todavía en construcción. Nosotros estaremos aquí pendientes de la información y de todos los detalles que se generen en torno a esta investigación de este lamentable hecho que ha indignado como lo venimos diciendo desde que nos enteramos en la madrugada de este domingo. Así nosotros vamos a retornar a estudios. Ustedes tienen más noticias. Así es, Jorge, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos a esta investigación. Repito, todos los quiteños nos debemos indignar con este tipo de actos porque no podemos permitir que se atente contra nuestro patrimonio. El metro es una obra de todos los quiteños y la tenemos que defender. Así que si usted vio algo, sabe algo, sabe quiénes son estos grafiteros que andan por toda la ciudad haciendo destrozos, pues ya sabe, tiene que denunciarlo. Tiene que ser un buen quiteño y denunciar a estos delincuentes. Vamos con Helen que tiene más información. Así es, Gigi, amigos, en otros temas. Un pastor evangélico es procesado por la desaparición de una joven de quien no se sabe nada desde hace seis años en Quito. El líder religioso aceptó que creó un perfil falso en Facebook para comunicarse con la víctima, pero que solo era para dar acompañamiento a la joven en temas sentimentales. Los familiares y el representante legal de Jonathan C., el pastor evangélico señalado por la desaparición de Juliana Campo Verde, la chica que no ha vuelto a casa desde 2012, dijeron ante este medio que el religioso es inocente. Porque es durante seis años de varios allanamientos a nuestro hogar donde se llevaron todos los elementos electrónicos, donde ya se hicieron caricias por 12 fiscales anteriores y nunca encontraron absolutamente nada. En las investigaciones, la policía halló, entre otras cosas, que el líder evangélico creó un perfil falso en Facebook para comunicarse con la víctima. En la red social se hacía pasar como Juan Solano y según la versión de la hora detenido. La idea de su perfil era para dar acompañamiento a la joven en temas sentimentales. Cuando se crea el perfil falso, el perfil ficticio, perdón, en este perfil lo que sucede es que ya se notaba que Juliana se estaba distanciando de la iglesia. Y quizás en una situación de buscar un mayor acercamiento, el pastor Jonathan Patricio Carrillo Sánchez, busca la posibilidad de acceder a ella por esta vía. Por ahora el sospechoso es indagado por un supuesto secuestro extorsivo. Esto mientras la madre de Juliana recuerda que aquel sábado 7 de julio caminaron juntas por este callejón en el sector de la Biloxi en el sur de Quito y que luego aquí en esta parada la joven se despidió para dirigirse como de costumbre a su local de productos naturales ubicado a unas tres cuadras. Soportar 2.251 días con esta incertidumbre, con este dolor. La lucha ha sido diaria. Los gritos de mi hija. Que devuelvan a mi hija, han sido diarios. Sabemos quiénes son, por qué la ocultan. Por ahora esta mujer, quien no ha descansado ni un solo día desde hace seis años, centra sus esperanzas en que con este paso de la fiscalía se conocerá el paradero de su hija. Que a pesar de que había pruebas indiciarias suficientes, pericias técnicas muy fundamentadas, los otros fiscales no fueron capaces de hacerlo. Helen Quiñones, 24 horas. En el Carmen, provincia de Manaví, se registró otro caso de femicidio con intento de suicidio. El conviviente le asestó seis puñaladas a la mujer para luego apuñalarse a sí mismo. La pareja se recupera satisfactoriamente. Con seis puñaladas en su pecho, espalda y brazo, Gisela M. sobrevivió al furibundo ataque de su conviviente, que le agredió cuando ella estaba dormida. Yo sentí que algo me puso en el pecho y yo grité, llamé a mi mamá y le digo, ¡má! Un solo grité y ahí metí la mano y con lo que meto la mano me dañaba. Ahí la mano me cortó. Desde la cama contigua, saltó la mamá para socorrerla y el agresor continuaba atacándole. Todavía la siguió atacar y acá la hizo caer y ahí fue que le dañó la espalda. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, la llevaron al hospital. Al creer que le había matado, Darwin decidió autoeliminarse con la misma arma blanca. Él se propina cuatro puñaladas a la altura del pecho con la finalidad, me imagino, de también suicidarse. Él queda boca abajo sobre un charco de sangre. Al momento que llega la policía, automáticamente se le brindan los primeros auxilios. Gisela hace 15 días le había abandonado porque en un primer momento intentó extrangularla en San Vicente de Bahía de Caraques. Él intentó primero ahorcarme y yo ya en eso llamé a mi familia para que me fueran a ver. Él llegó en son de paz, hasta se acostó junto con ella, pero ante el fracaso de reconquistarla, intentó matarla. Ya dice ella que se vio a puerto celoso, que no quería que conversara con nadie. Darwin al momento continúa en el hospital de Santo Domingo con vigilancia policial y con orden de captura. Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Siete de la mañana, 50 minutos. Una madre de familia fue descubierta cuando utilizaba a sus dos hijas de ocho y diez años para ingresar cosas a la penitenciaría del litoral. A las menores les adhería teléfonos celulares en sus piernas. La progenitora manifestó que le pagaban 300 dólares. Era la excusa de la mujer tras intentar ingresar a la penitenciaría del litoral. Dentro de sus partes íntimas, queso, mayonesa, dinero en efectivo. Y además, lo más indignante de este caso es que utilizó a sus dos pequeñas hijas, a quienes les colocó celulares entre sus piernas, para ingresarlos al centro carcelario. En el área del filtro 2 de la penitenciaría, una ciudadana se encontraba incolumnada con sus dos hijas menores de edad, las cuales pretendían pasar el filtro 2. Al tratar de pasar el filtro 2, el escáner le suena y la señora nos manifiesta que las hijas tienen adheridas a las piernas, un teléfono celular, auriculares, una batería. Sus dos hijas. Las pequeñas hermanas de ocho y diez años estaban asustadas en la unidad de flagrancia. No sabían qué hacían ahí, pues su madre, según su relato, les dijo que les ponían los celulares en sus piernas, a manera de juego, y que si lograban ingresarlos, se ganaban un chupete. La señora se ha aprovechado de la inocencia de sus hijas para tratar de ingresar estos objetos prohibidos al centro de penitenciaría. Tiene adherido con cinta de embalaje y plastilina. Obviamente están asustadas, manifestando que su padre ya está detenido y que no desean que su madre esta vez ingrese a un centro penitencial. ¿Le pidió su conviviente a otra persona todas estas cosas? En el baño de la fiscalía, la mujer retiró de sus partes íntimas pequeñas fundas de lácteos. En este momento, la señora, la manifestó al señor fiscal que voluntariamente va a proceder a sacar los objetos para evidenciar y verificar de qué mismo se trata. La mujer indicó que le pagarían 300 dólares si lograba ingresar todo. El subteniente Jefferson Gordóñez relata que la semana pasada mujeres intentaron ingresar droga, hasta en los pañales de sus hijos. Claro que sí han habido varios procedimientos en donde hemos podido detener a varias ciudadanas ingresando en los pañales de los menores en sus partes íntimas y esta vez han usado a sus hijas menores de edad, les han adherido en sus piernas. Catalina García, 24 horas. Siete de la mañana con 53 minutos. Luego de varios meses de investigación, las autoridades lograron abatir a alias David, jefe del grupo Guerrillas Unidas del Pacífico. Según las autoridades colombianas, alias David fue el enemigo principal de Huacho. Uno de los jefes de las disidencias rebeldes de las FARC en la frontera de Colombia con Ecuador, donde se concentra gran cantidad de narcocultivos, murió este sábado junto con su hermana en un operativo de la Fuerza Pública Colombiana. El exguerrillero era conocido como alias David y mantenía una sangrienta disputa con Walter Arízala, alias Huacho. El presidente Iván Duque felicitó en redes sociales a la Fuerza Pública por la caída de uno de los hombres más buscados de Colombia. Felicitamos a la Fuerza Pública que nos reporta que fue abatido alias David, principal cabecilla de las disidencias de las FARC en el Pacífico, responsable de narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, secuestros. Avanzamos en plan de choque 100 días. Se espera que en las próximas horas las instituciones de ese país den más detalles de este golpe a los guerrilleros de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz. Paul Coelho, 24 horas. Cientos de jóvenes no pudieron ingresar a la Policía Nacional por no cumplir con el requisito de la estatura solicitada. Varios de los perjudicados han emprendido acciones legales al considerar la medida como discriminatoria. Julio es un joven quiteño de 20 años. Desde los 15 estaba preparándose para cumplir un sueño, ingresar a las filas de la Policía Nacional. Principalmente yo quiero entrar a la Policía ya que es mi meta, mi objetivo, llegar a pertenecer a una de las fuerzas públicas. Además de eso, me gustaría ayudar a la ciudadanía y combatir el crimen. Pero esta meta se vio frustrada para Julio, porque no cumple con la estatura mínima requerida. Siete centímetros menos lo dejaron fuera. O sea, yo me sentí discriminado, la verdad, ya que al ser pequeño no significa que voy a ser menos hábil, menos fuerte, voy a ser débil, no. Algo similar le ocurrió a Eva. Su estatura es de un metro con 56 centímetros. Y por ese motivo, su proyecto de vida dentro de la policía no pudo darse. Para que te termine este sueño es un poco feo, ¿no? Porque tú te especializas, te buscas la manera de llegar a ese punto, porque necesitas un esfuerzo físico bastante grande. Y de entrada tú llegar, que te midan, entregas tu carpeta toda perfecta y te dicen no. Y ahí se acaba el sueño y no puedes continuar. El problema para estos jóvenes surgió cuando se modificó los parámetros en la estatura para los aspirantes a la policía, fijando en 1.68 la estatura para los hombres y 1.57 para las mujeres, en razón de un estudio del Ministerio del Interior que determinó la estatura promedio de los delincuentes de nuestro país entre 1 metro 70 y 1 metro 71. Este abogado representa a un importante grupo de perjudicados y ha impuesto una acción de protección ante un juez al considerar la medida como inconstitucional. Por cuanto se vulnera la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad y no discriminación y el acceso al empleo. Mientras tanto, la ciudadanía en las calles también tiene su criterio sobre este tema. Lo que se mide más bien es el estado físico, con textura y sobre todo la ética profesional que debe tener toda persona o todo individuo que quiera pertenecer especialmente a la policía o a la fuerza militar. La estatura no debería ser realmente una discriminación ni un límite ni tampoco una prohibición, sino dar la capacitación y también dar algunas otras actividades para que estamos hechas. La capacidad no está en la estatura, la capacidad está en la mente, en la preparación de cada uno de los jóvenes que aspiran a formar filas en la Policía Nacional. Para conocer más detalles sobre esta medida que ha frustrado los sueños de cientos de jóvenes ecuatorianos, solicitamos una entrevista con la nueva ministra del Interior, pero esta aún no se concreta. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Bueno, le contamos que el juez Gonzalo Santillán falló a favor de 70 aspirantes a policías que no ingresaron al proceso de selección por su estatura. El magistrado consideró que se habrían vulnerado los derechos de protección judicial y el derecho a la igualdad de estos jóvenes. De esta forma, se deberá comunicar al Ministerio del Interior y a la policía que los jóvenes deben reingresar al proceso de selección. Quienes fueron apartados por no cumplir con el requisito de la estatura podrán rendir las pruebas psicológicas y físicas para ser policías. Definitivamente se ha declarado la vulneración del derecho constitucional conforme se ha pedido y esto implica que los ciudadanos que han accionado van a continuar en el proceso de postulación para aspirantes a policías. El derecho a la igualdad y no discriminación por efectos de la estatura, los menores a 1.68 en hombres y 1.57 en mujeres estaban quedando fuera del proceso. El otro, seguridad jurídica, porque no hay norma expresa ni en la ley ni en el reglamento el requisito de la estatura para exigir en esta postulación. Seguimos informando en 24 horas el sismo del pasado jueves afectó a 240 viviendas en Chillanes, provincia de Bolívar. La mayoría de las casas están ubicadas en 241 comunidades rurales pertenecientes a este cantón, el segundo más pobre del Ecuador. Desde daños en la mampostería hasta afectaciones graves en la estructura de 241 viviendas se reportan en Chillanes, al sur de Bolívar, tras el sismo de 6.5 grados. La mayoría se encuentran en comunidades rurales pobres. Técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos este fin de semana realizaron un recorrido para evaluar y cuantificar los daños. Con tristeza podemos ver las afectaciones que tenemos en algunas casas, varias casas por la mala construcción. Lastimosamente las mismas personas construyen sus viviendas sin conocer las normas. Aún persiste el miedo en la gente quienes vieron como sus casas en cuestiones de minutos se venían abajo. Así nos cuenta Doña Rosa quien se salvó de milagro al caerle una pared mientras dormía en su cuarto. La pared me cayó encima de la cara y yo por salvarme a mi loto chiquito y le abracé a él y se me fue ya encima todo a mí. Por lo que algunos damnificados han optado por dormir en improvisadas carpas junto a sus casas. De repente hay otra réplica y se nos caiga la casa encima porque ya está a punto de colapsar todo esto ahí. El Comité de Operaciones COE declaró el estado de emergencia en el cantón por los graves daños de infraestructura y se calcula que unas 15 casas están completamente dañadas y serán derrocadas. Ya merita, merita esta circunstancia y nosotros como autoridades locales, como autoridades provinciales y nacionales vamos a dar respuesta a esta circunstancia. El proceso de reconstrucción tomará varios meses y se espera la ayuda por parte del estado ya que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para ayudar a la población afectada. En Chillanes, Jonathan Quesada, 24 horas. Ocho de la mañana con cinco minutos. El movimiento sísmico que se registró el jueves pasado también dejó varios daños en el cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo. La ministra de gestión de riesgos realizó un recorrido donde entregó ayudas humanitarias. Luego del sismo registrado el jueves pasado en la provincia de Chimborazo, la ministra junto a personal de organismos de ayuda inmediata recorrieron los lugares de mayor afectación, evidenciando la magnitud de los daños registrados. Viviendas afectadas, muchas con daños estructurales bastante considerables, de hecho, no hay condiciones de habitabilidad. La comunidad de Joyaxi y Yagos del cantón Chunchi son las más afectadas. Cerca de 24 familias recibieron ayudas humanitarias por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Yo sé que las cosas no tenía donde llevar y nos dieron esta casa para estar aquí a dormir y yo dormí aquí. Ya que la vecina estamos posados y pedimos para poder pasar hasta mientras como arreglamos. Viviendas que presentan daños estructurales considerables serán demolidas. Ayuda también se realizará para casas de salud e iglesias que presentan daños. El centro de salud que está afectado no presta las condiciones para brindar el servicio de salud. Recibieron medidas de autoprotección ante sismos ya que el temor y el miedo de un nuevo movimiento de la tierra permanece en muchos de ellos. Es que va a haber otro terremoto desde hasta 12 de septiembre. Los deslizamientos y caídas de rocas que se registraron en las vías fueron atendidos de manera inmediata. En la vía Río Bambachut en los sectores de Tixán y en Joyaxí que fue el punto más drástico que tuvimos. Las actividades académicas en la provincia de Chimborazo se reinicia con normalidad este lunes llamando a la calma a la ciudadanía. Estamos seguros que no hay ninguna dificultad para retomar las actividades escolares el día lunes. En Chimborazo Mercedes Chávez 24 horas. Los cantones en la provincia de la Azuay son afectados por un gigantesco incendio forestal que lleva activos cinco días. Las autoridades confirmaron hasta este domingo que más de 300 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. El incendio inició el miércoles pasado en el sector de Pichanillas en Girón y se extendió rápidamente hasta el cantón Nabón. Se calcula por lo menos 300 hectáreas han sido arrasadas por las llamas. Arriba hay viviendas también pues por eso y de pronto pueden estar en riesgo también porque eso están están en riesgo por el incendio que va para adelante no hay cómo apagar ni nada. Las zonas de difícil acceso por lo que las labores para controlar el fuego han sido infructuosas. En el lugar trabajan por lo menos 100 hombres entre bomberos de diferentes cantones y militares. Ese es un lugar donde anidan los cóndores eso nos comunican los comuneros y eso da mucha pena porque hemos perdido muchas aves emblemáticas que pertenecen a esta zona de Girón. Desde el sábado un helicóptero de la policía ayuda a combatir el fuego. Desde el aire se puede observar el isolador panorama. Por cierto el incendio se presume fue provocado. Esto se inició en Pichanillas y allí los comuneros saben y conocen a las personas que pusieron fuego y que no pudieron controlar. En otro punto en la parroquia Molleturo también se encendieron las alarmas por otro incendio que movilizó a más bomberos. En la provincia de la Zóa Iván Rodríguez 24 horas. Y mientras tanto otro incendio forestal se registró en el sector de la reserva faunística de Chimborazo. Bomberos de los diferentes cantones de la provincia acudieron al lugar. El foco del incendio se registró a 3.750 metros sobre el nivel del mar. 60 hectáreas fueron consumidas por las llamas destruyendo pajonales y bosques de pino. Debido a la falta de vías de acceso para vehículos, la jornada se realizó como ven con herramientas manuales. Se presume que el incendio fue provocado. Tres días de arduo trabajo lamentamos el hecho de que el incendio de pajonales consumió también ya dos bosques que se encontraban aledaños a estos pajonales. Es por eso que nosotros todos los días hemos venido trabajando en conjunto con los diferentes cuerpos de bomberos de aquí de la provincia. Estamos trabajando a 3.600 metros sobre el nivel del mar. alrededor de unas 60 hectáreas más o menos lo que nosotros venimos realizando un cálculo que se ha consumido totalmente. En otros temas un triple accidente de tránsito dejó como resultado tres personas fallecidas y un herido. El conductor de uno de los vehículos se dio a la fuga. El hecho se registró en la carretera de ingreso a Riobamba provincia de Chimborazo. Tres muertos y un herido es el resultado de un triple choque en la Panamericana Norte al ingreso de Riobamba a horas de la madrugada. Fiscalía, bomberos y personal policial se desplazaron al lugar. Como un resultado fatal el deceso de tres personas todos ellos ocupantes del vehículo Chevrolet de color azul en oriundos de esta ciudad de Riobamba. Uno de los tres vehículos quedó totalmente destruido. Dentro de él dos personas fallecidas y el cuerpo del chofer en la calzada. Metros más allá una huincha que trasladaba a otro vehículo que se dirigía a otra ciudad. El tercer automóvil igual con afectaciones pero su conductor se dio a la fuga. Golpes, raspones, moretones y lo que es fractura si no me equivoco en uno de los brazos. La otra persona parece que era el conductor fue la que salió disparada y presentaba lo que es golpes y lo que es daños en la parte de la cara. Los familiares vía telefónica conocieron de la novedad y al confirmar la noticia no asimilaban sin esperada partida. Con las investigaciones correspondientes establecerá qué fue o más bien cuáles fueron las causas que provocaron este accidente de tránsito y sus circunstancias. Toca acotar huellas, acotar daños y para poder emitir una causa. Equipo de estricación se utilizó para rescatar a una de las víctimas quien fue trasladado hasta una casa asistencial mientras que en la vía permanecían desperdigados partes de los vehículos. Se pudo liberar a la persona sin ningún problema. ¿Qué sucedió? Es lo que la Fiscalía pretenderá develar con las investigaciones. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. En Esmeraldas, en la parroquia de San Francisco de Onzolet, tras cinco años de construcción se terminó el subcentro de salud tipo B. Sin embargo, tras ocho meses de culminada ya esta obra, aún no funciona. El problema sería la falta de recursos económicos. El centro de salud tipo B construido en la parroquia de San Francisco de Onzolet, del cantón Eloy Alfaro, Norte de Esmeraldas, fue terminado hace ocho meses. Pero esta edificación aún no presta los servicios a la comunidad. El problema sería económico. Me comuniqué vía telefónica con el contratista, el señor Ramos, me manifestó que el gobierno le adeuda a él alrededor de 440 mil dólares que no le han cancelado por los trabajos que ellos han hecho. La construcción del centro de salud tipo B inició en el 2013 y tras varios inconvenientes concluyó a inicios de este año. El presupuesto inicial fue algo mayor de un millón de dólares, pero la obra terminó costando cerca de 4 millones. Con la cifra que se escucha de 4 millones casi era para hacer dos construcciones de la misma magnitud. Por el momento quienes están en esta parroquia obtienen la atención médica en una edificación de cuatro habitaciones. En este lugar laboran alrededor de 20 trabajadores de la salud. Estamos demasiado estrechos. Yo quisiera por eso preguntar de la UTETRA que entrar al lugar donde atendemos partos. Es un espacio muy reducido. La parroquia de San Francisco de Lonzo se encuentra en una zona alejada de las ciudades. Por ello fue escogida para ubicar el centro de salud tipo B para acercar los servicios médicos a los moradores de esta y varias comunidades aledañas. ¿De dónde viene? De partidero. ¿Eso qué tan cerca o tan cerca? Unas dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Usted tuvo que venir en qué? Ahorita como está seco me vine en una moto. Quienes habitan en San Francisco de Lonzo le esperan la entrega del centro de salud al cual ya se le habrían destinado más trabajadores médicos. Por el momento tratan de cuidar la estructura y evitar que se den robos de los implementos como los aires acondicionados que ya se instalaron. Desde San Francisco de Lonzo al norte de Esmeraldas Carlos Chamorro 24 horas. Seguimos informando en 24 horas pronto el uso de plásticos como platos vasos o sorbetes estarán prohibidos en todo el distrito metropolitano de Quito. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de los hoteleros y que se debate en el consejo metropolitano de Quito. Acciones como estas que parecen tan cotidianas podrían dejar de serlo en poco tiempo a través de una ordenanza que regularía el uso de plásticos como vasos platos sorbetes y otros utensilios en todo el distrito metropolitano de Quito esto como una alternativa una ayuda una lógica de poder contribuir al ecosistema al planeta el sector productivo también se ha unido a esta iniciativa que nos obligaría a olvidarnos del uso de plásticos hemos decidido apoyar de manera contundente esta propuesta de ordenanza para que la ciudad tenga una regulación sobre este uso el sector hotelero obviamente es uno de los sectores que utiliza plástico en gran medida por servicios que presta en algunos casos en alimentación en catering los sorbetes las bolsas plásticas en lavandería en el consejo metropolitano de Quito se debate en estos días una ordenanza que nos obligaría a todos quienes vivimos en esta ciudad a dejar de lado el uso de plásticos y sorbetes algunos hoteles de nuestra ciudad ya están implementando esta iniciativa estamos sacando todo lo que son botellas de agua de plástico de las habitaciones y reemplazarlo reemplazando por bidones de agua en la parte de sorbetes prácticamente ya no tenemos sorbetes en los sitios de restaurante cafetería bar ya no usamos la parte de sorbetes este proyecto de ordenanza pretende incluso normar el uso de fundas plásticas también la normativa lo que contempla es que los locales comerciales empiecen a otorgar fundas que sean hay un material que se llama ahora el oxo biodegradable hay fundas por ejemplo aquí el supermercado más grande de la ciudad del país utiliza este tipo de material lo cual es un buen ejemplo si la ordenanza alcanza el apoyo del consejo metropolitano se prevé que antes de finalizar el año estaría vigente esta normativa en Quito Jorge Loaiza 24 horas 8 de la mañana 38 minutos con una gran variedad de eventos y actos simbólicos Quito celebró los 40 años de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad el centro histórico uno de los mejor conservados de toda América Latina fue el escenario de esta celebración Quito es de los ecuatorianos pero su majestuosidad pertenece al mundo con este mensaje el presidente de la república Lenin Moreno felicitó a la capital al cumplirse cuatro décadas de la declaratoria de la UNESCO que reconoció a la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad el haber sido escogida por la belleza arquitectónica por realmente el colorido que tienen nuestras iglesias más de 5 mil edificios patrimoniales hizo que la UNESCO precisamente reconozca a Quito como eso como lo que es un tesoro de la humanidad mientras tanto en el centro histórico colectivo ciudadanos organizaron un homenaje colocaron una ofrenda floral en el monumento a los héroes del 10 de agosto es realmente importante para todos los quiteños y no solo para los quiteños para todas las personas que esta ciudad hermosa nos acogió además se brindó en la noche un concierto con los sonidos de los campanarios de 12 iglesias del centro de Quito más de 34 campanas ubicadas en diferentes templos religiosos del centro histórico con el apoyo de artistas internacionales la arquitectura del casco colonial el más extenso y mejor conservado del continente motivó esa declaratoria en 1978 y 40 años después sigue atrayendo a los turistas extranjeros la gente todo tranquilo me gusta mucho las impresiones culturales muy impresionantes el municipio por su parte emprendió un proyecto de peatonización para evitar el tráfico vehicular en esta zona y así conservar la fachada del centro histórico de Quito sin smog y sin contaminación en Quito Paul Coelho 24 horas 8 de la mañana con 40 minutos más de 2 mil chagras desfilaron este sábado por todo el cantón Rumiñahui para celebrar la fiesta del maíz y del turismo el masivo evento congregó además a más de 15 mil personas que se dieron cita para deleitarse con el paseo del chagra ¡Que viva San Gorky! ¡Que viva! ¡Que viva el cantón Rumiñahui! ¡Que viva! El paseo del chagra es uno de los principales atractivos de la fiesta del maíz y turismo que se celebra cada año en agosto y septiembre en el cantón Rumiñahui mantener sus raíces lo que era históricamente el campo el valle de los chillos que era un valle abundado de haciendas este año y han chales multicolores con bordados andinos les extendemos una invitación muy cordial a que visiten nuestro cantón a que vengan a nuestras festividades que las hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. A la exposición de los jinetes se sumaron danzas tradicionales y bandas de pueblo que amenizaron su paso por las calles hasta llegar al monumento donde se encontraban las autoridades. Si este Chagra le está aceptando, le prometo serle fiel. La tradición chacarrera convocó a miles de turistas y conmemora los 61 años de cosecha de maíz, producto insigne que produce de manera especial el cantón de Rumiñahui. Paul Coelho, 24 horas.